Con validación del Real Decreto Ley 20 de 2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Comienza la votación. Resultado de la votación, votos emitidos 339, a favor 197, en contra 138, abstenciones 4. Queda, por lo tanto, convalidado el Real Decreto Ley.